Ignacio Guadalupe, quien interpreta a Valdomero Quesada en la telenovela Sin tu mirada, fue sorprendido por sus compañeros que celebraron su cumpleaños en el foro donde se graba la historia producida por Ignacio Sada. Fue una super sorpresa porque pues hoy no he festejado porque estoy trabajando, gracias a Dios, pero no me lo esperaba y menos dos pasteles y tan grandes y tanta alegría y tantas felicitaciones y todo, la verdad que me la pasé muy bien. Si todo el mundo me dice eso, oye pues que buena suerte, ¿no? Estás trabajando, sí, digo yo, pues mira que dure todo el año. El destacado actor de cine, teatro y televisión nació el 13 de marzo en el pueblo fronterizo de Naco, en Sonora. Este, afortunadamente he recibido muchísimos festejos este cumpleaños, empezaron desde el sábado, creo, entonces, pero este fue así como el clímax, ¿no? Fue muy bonito, la verdad, agradezco mucho a todos. ¿Todo día confías en la edad o ya se esconden los años? No, yo sí confieso en mi edad, cumplí 98. Agradeció que su personaje haya tomado mayor fuerza y presencia en el melodrama protagonizado por Claudia Martín y Osvaldo de León. Ha sido un gran, gran proyecto desde el principio, este, la gente nos aceptó muy bien, ha sido muy exitoso, este, el personaje, pues, fue el triple de lo que me habían planteado, me habían dicho que tenía cierta participación, entonces ya creció muchísimo. Tiene varios proyectos de televisión en Puerta, de los que hablará en su momento, mientras tanto, se concentra en seguir interpretando a Valdomero Quesada en Sin tu Mirada. Haciendo series, estoy ahí esperando un proyecto que no me gusta confesarlos hasta que ya están, y por estrenar otra también, otra serie que por ahí terminé, que espero que luego sepan ya. Televisa Espectáculos, Carlos Enrique Chávez.